Buenas tardes, ¿cómo le va? Se manda nomás, ¿eh? Señor asesor. Vamos a ver qué trae el señor asesor. ¿Lo podemos tutear al asesor o no? Yo lo tutearía. ¿Qué hace? ¿Vos la hace como andás, digamos, total? Sí, yo lo tutearía. ¿Qué sé yo? Se va a enojar. El popular así. Sí, además parece un tipo... ...bien, digamos, qué sé yo. Sí, gracias, muchacho. Bueno. Bueno, muy bien, esto es lo que dice el asesor. Yo quiero desvincularlos a todos, ¿no? Todos nos desvinculamos, esto lo dice este tipo, nosotros no tenemos nada que ver. Ahora, ¿cómo le va Guisari? Mire, en este relato de hoy le voy a anticipar algunas de las cosas de la política que probablemente comiencen a dispararse en los próximos días o meses. A ver. Sé que esto puede ser un poco denso y por fuera de lo que usted suele esperar de mí, alguna chance, alguna picardía, un poquito de humor, pero es mi aporte a la información. ¡Ah, la pelotilla! ¡Huelita! Ahora, en una cena que compartí anoche, buena cena, el rumor, fuerte rumor, es que un conocido dirigente del PRO, tal vez la nueva figurita, hombre de una ciudad más al norte de Córdoba, trabaja en una estrategia un tanto retorcida y de escasa calidad, tratando de esmerilar a Ramón Mestre y su candidatura. Pero vea usted, siempre siguiendo el relato de los ilustrados y perfumados comensales, la idea viene desde Baires con la participación de... de aliancistas locales. No, no entendí. Con la participación, claro, es una palabra... ¡Rascalcancías locales! ¡Rascalcancías! ¡Claro que están agarrando la última monedita! ¡Rascalcancías locales! ¿Qué término? Yo no lo conocía. No sé si existe. ¡Rata inmunda! Un puñado... Un puñado de piojos hacia Ramón comenzó el fin de semana con una nota periodística publicada sobre un supuesto hecho del 2012. Esa fue la primera muestra de la trama. Mis amigos comensales que seguían entusiasmados el relato de esta figura nacional que casi en un tono de arrepentimiento decía hacer política así ya no me gusta. Clavar puñales por la espalda siempre ha sido una traición. Si no se desarma esta operatoria empezarán dentro de muy poco tiempo a tirarle misiles a Ramón desde el propio PRO. Es decir, con mucho color pero poco coraje. Bueno, veremos si esto ocurre. Ha mencionado un dirigente que más o menos me lo imagino, pero bueno. Pero no crea que la cena terminó ahí. ¡Opa! Entre los comensales había un empresario importante buen tomador de vinos caros que angustiado decía textual, Guisardi estos pelotudos se cagaron bueno, pero lo dice así. ¡Oh! Lagarto, pero... Bueno. Estos udos se hicieron... Encima. ...cacona encima por miedo al calabozo y ni ellos ni sus abogados midieron lo peor. Reconocen las coimas y en el mismo momento le están abriendo las puertas a la AFIP y a la AFI. Ahora que salieron en libertad los quieren matar a los abogados porque es más peligroso lo que tienen en los papeles e injustificables que la acusación de los cuadernos. Uno de atrás dijo si comienzan las investigaciones será el show de la factura trucha justificando la salida de Guita para el retorno. ¿Qué quiere? Vamos a traducir esto porque por ahí es medio complicado. ¿Qué quiere decir? Que los empresarios por miedo se entregaron empezaron a cantar pero no midieron las consecuencias de lo que decían. Y le han abierto las puertas a la AFI y a la AFI para que empiecen a investigar a ver cómo pagaron las coimas de dónde salió está sentada en la contabilidad cómo está sentada y ahí según lo que dice el asesor podrían aparecer las facturas truchas claro para justificar la salida. Hace como 20 días también el asesor dijo de viste de una localidad de la ruta 9 la que va a Rosario Ah sí, sí. ¿Te acuerdas que dijo que había mucha gente preocupada por el facturero? Bueno. Cuando mi amigo el más alto de los enanos ¿De qué? Me dice cuando mi amigo el más alto de los enanos ¿Por qué no se conoce nada de lo declarado por López? ¿Por qué se demora tanto en conocer todo lo de López? Rápido respondió uno de los comensales y llamó la atención su respuesta. Miren muchacho Lópezito está flojo de lengua y sus señalamientos superan a la señora también llegan hasta las grandes obras de la ciudad autónoma de Buenos Aires en el periodo del actual presidente recuerden decía que fueron contemporáneos ambos funcionarios ¿Y si? Ah, tiene mucho para contar ¿Qué cena habrá sido esa? ¿De dónde? ¿Acesor dónde estuvo? Qué linda cena ¿Cómo le habrá caído la comida después? Linda cena Guisardi con algún condimento más pero no puedo contar todo por ahora porque debo preservar la fuente y los amigos que me hacen tomar bueno buen vino así que otro día si puedo les cuento algo más bueno escuche este datito porque tengo un informante dentro de los tribunales mi amigo valija de plomero valija de plomero un amigo ¿Por qué? valija de plomero no sé por qué ¿Qué llevas en la valija de plomero? Porque es pesada es pesada no tengo idea un amigo penalista y peronista me dijo el viaje de López el arrepentido a Embalse ha generado un lindo ruido ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Primero por la casa donde se desarrolló la reunión en Embalse y después porque las fechas mencionadas en defensa por alguno de los involucrados no coincide con los hechos tengo la data y creo que la declararé en la causa según lo que dice que lo va a aportar el amigo plomero no sé valija de plomero valija de plomero le recuerdo al amigo de Calamuchita que los hechos denunciados son del 2013 y no del 2010 le tiro este dato para que modifique la defensa esto es un enigmático quizás bueno pero es un dato importante anoche en una mesa de los cabritos conocido restaurante ahí cerca del canal una reunión cumbre escuche los nombres a ver el doctor Ricardo Moreno sentado armador de las 62 organizaciones quesito de la banda de Carlitos que mínimamente se comió medio cabrito Ramón Fría jefe de seguridad de la T y su amigo el Bebo Abud no se sabía si eran comensales o refugiados que recién llegaban tres cabritos de hambre escuche Guisari tres cabritos entre cuatro no no hay forma debe ser tres porciones fútbol y política eran los temas pero hablaban poco porque no podían abrir la boca del morfe quizás de un papelón esa mesa mi amiga ¿cuánto material hoy? ¿qué oigo? mi amiga Paloma de la City ¿por qué Paloma de la City? no sé que empiece a aclarar por qué dice así la idea me dice que hoy a la siesta se consagrará oficialmente Olga como candidata intendente en un plenario de fuerza de la gente esto se comunicará mañana oficialmente y el objetivo es bajar la espuma de una posible candidatura de Unión por Córdoba Olga será proclamada hoy en el plenario esto se lo anticipo porque la información va a llegar mañana escuche el 6 de septiembre se inauguraría la Casa de Unidad Ciudadana en Córdoba este otro dato que no lo tiene nadie le doy la dirección en Urquiza al 300 podría venir algún dirigente pero el objetivo local es lograr que vaya Escoto Carolina Escoto hecho difícil pero están apuntando a eso lo escuchó ya Guisardi desde anoche está en Spotify el nuevo de Damián Córdoba lo lanzaron a las 20 en punto bueno sabe como se llama el disco 25 es el primero que hace el lanzamiento en esta plataforma Spotify que es para escucharlo para escuchar música descargas las canciones y las escuchas por internet no tengo ni idea en el celular se puede escuchar si en el celular compu no hubo sanciones esto para los futboleros y para que su periodista lo analice en la mesa del fútbol no hubo sanciones duras para la gente de Civi y Camionero la liga cordobesa le puso penas muy bajas por los disturbios ocasionados entrada y suspensión de la cancha ninguna quita de puntos como se esperaba un amigo mío el petizo el leñador de bonsai me dijo leñador de bonsai me dijo que los dirigentes dicen que no vamos a terminar con la violencia pero así no se termina la violencia si no hay sanciones duras Nizarri lo dejo discúlpela molestia le mando un saludo un abrazo y besos para las chicas ah besos gracias bueno muy bien asesor estuvo largo pero picante pase asesora si le cierro la puerta asesora es muy bueno muy picante muy picante sí